En alusión a lo que es ya la preventa de mi próximo libro, el libro negro del ecologismo, que ya está disponible en México y próximamente en Amazon, hoy quiero compartir con ustedes lo que es la gran estafa de Greenpeace, uno de los motivos que me llevo junto a mi querido amigo Ignacio Bostler a escribir la reciente obra. ¿Por qué queremos trabajar sobre Greenpeace principalmente? Porque ciertamente es la ONG más grande del mundo a nivel de batalla cultural ambientalista y como siempre decimos, por sus frutos se los conoce. Y los frutos de Greenpeace, lejos de haber sido cantar con los pajaritos y plantar arbolitos, ha resultado finalmente en ser una gran maquinaria de estafa a todos sus aportantes, pero incluso una gran estafa a nivel de geopolítica internacional. Si es que se puede considerar estafa, a una actitud deliberada en promocionar y promover una agenda verde que solo ha legitimado el poder de las grandes élites. Para esto me voy a nutrir de lo que es las palabras de Patrick Moore, uno de sus fundadores, quien durante mucho tiempo fue presidente de dicha organización. Patrick Moore ha asegurado que abandonó la organización en 1985, 15 años después de haberla creado, porque según sus propias palabras, Greenpeace fue secuestrada por la izquierda política cuando se dieron cuenta de que había dinero y poder en el movimiento ambientalista. Justamente algo que denunciamos en el tomo 1 de mi próximo libro. También anunció, y esto lo dijo expresamente Patrick Moore recientemente, hace un tiempo atrás digo, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, para que la gente sepa, el famoso IPCC que viene a ser como la OMS vinculado al cambio climático de la ONU, dice, contrata a científicos para que le proporcionen información que respalde la narrativa de la emergencia climática. Es decir, no investigan si efectivamente hay o no hay calentamiento global, sino que contratan a científicos que de alguna manera pueden tergiversar los datos y de esa manera sostener la narrativa. Pero es decir, primero está la narrativa y luego se busca algún dato que puedan verificar dicho discurso. No es que el discurso emerge de un dato concreto. En una serie de correos electrónicos publicados por The Epoch Times, que por cierto, un saludo enorme a la gente de The Epoch Times, porque hace poco hicieron un documental sobre la izquierda infiltrada en la Iglesia Católica y tuve el honor de ser convocado como uno de los exponentes, junto a personalidades como Agustín Laje, César Vidal, además de que fue un trabajo maravilloso el producto final que quedó. En The Epoch Times, justamente allí se corrobora lo que el propio Patrick Moore dice, al sostener, el movimiento ambiental se ha convertido en un movimiento político que se enfoca principalmente en crear narrativas e historias que están diseñadas para infundir miedo y culpa en el público para que el público les envíe dinero. Es decir, están generando miedo y culpa, de esta manera consiguen sostenerse financieramente y ven que es un negocio por demás reditable, allende del poder político que esto genera. El propio Patrick Moore asegura que Greenpeace opera principalmente a puertas cerradas con otros operativos políticos en la ONU, el Foro Económico Mundial y organismos principalmente de naturaleza política. Con respecto a lo que es la IPCC, el órgano de Naciones Unidas creado en 1988 para evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, según el propio Patrick Moore, no es una organización científica, sino que se trata, se contrata a científicos para que ellos puedan dar una información que respalde las narrativas. Para este fundador de Greenpeace, las campañas contra los combustibles fósiles, la energía nuclear, el CO2 o el plástico, están equivocadas y diseñadas para hacer que la gente piense que el mundo llegará a su fin en el corto plazo. El mismo reconoce que Greenpeace trabaja para destruir la civilización y la economía occidental. Tal como puede ver, si esto se lo diga a la gente, lo hemos trabajado en nuestro libro, es en consonancia al discurso de todo ecologista, Petra Kellig, Eric Bianca, Paul Erich, Herbert Marcuse, Michael Lowey, por citar entre tantos nombres. También considera que este tipo de organismos son una influencia negativa en el futuro, tanto del medio ambiente como de la civilización humana. Y claro, hay que recordar también que de estas organizaciones surge el SNAIC, creador en la década de 1990, de aquella organización llamada Movimiento Voluntario de la Humanidad, Extinción Voluntaria de la Humanidad. Movimiento por la Extinción Voluntaria de la Humanidad. Así se llamaba la organización creada por el SNAIC, otro ambientalista, por cierto. Dice Patrick Moore que la izquierda ha adoptado muchas políticas que serán muy destructivas para la civilización, ya que no son técnicamente alcanzables, y esto es incluso la gente que hizo los cursos de Introducción al Ecologismo con la Resistencia Radio, recordarán los datos científicos que aportó Michel al respecto. Esa científica que está trabajando con nosotros, que le mando un saludo muy afectuoso. Moore asegura que los principios fundamentales de la organización en sus inicios eran genuinamente verdes y pacifistas, ayer en el que yo tengo una discrepancia respecto al pacifismo. Sin embargo, se ha visto que estos objetivos en gran medida se han olvidado y que hoy el verde es la única agenda, pero esta agenda ya no es verde ecologista, sino verde dólares. Es importante resaltar, porque justamente se está promoviendo que los líderes ambientales traten a los humanos, todos y sin excepción, como enemigos de la tierra. Ahora, se está romantizando la galla, la pachamama, la mare naturaleza, para poner al ser humano como un cáncer en sí mismo, lo que implica luego su exterminación. Dice Patrick Moore, en el momento que decidí dejar Greenpeace, yo era uno de los seis directores de Greenpeace Internacional y era el único con educación científica formal. Mis compañeros directores decidieron que Greenpeace debería comenzar una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Claro, es llamativo, porque aunque el gas del cloro es muy tóxico y se utilizó como arma en la Primera Guerra Mundial, el cloro también tiene innumerables funciones para la biología y la salud, como por ejemplo el cloruro sódico, en dios de la sal, o el tratamiento de aguas de piscinas para evitar la transmisión de enfermedades, entre otros usos. Dice aquí Patrick Moore, Greenpeace nombró al cloro el elemento del diablo y llama al PVC el cloro de polivino o simplemente vinilo el plástico venenoso. Todo esto es falso para asustar al público. Además, esta política equivocada refuerza la actitud de que los humanos no son una especie digna y que el mundo estaría mejor sin ellos. No pude convencer a mis compañeros directores de Greenpeace de abandonar esta política equivocada. Ese fue el punto de inflexión para mí. Valientes palabras, por cierto. Que también se refirió en este intercambio de emails con The Epoch Times sobre el mito del oso polar para sacar dinero. Porque Moore aseguró que prácticamente todos los anuncios de recaudación de fondos de la organización se basan en narrativas falsas, refutadas por él mismo en sus libros que utilizan para pagar un personal muy grande y así sostener una militancia activa. Uno de estos mitos que el propio Moore ha refutado en sus videos es el tema del oso polar. Esa famosa imagen del osito que está sobre la punta de un iceberg a riesgo de morir. Y cito. El Tratado Internacional sobre los Osos Polares firmado por todos los países polares en 1973 para prohibir la caza ilimitada de osos polares nunca se menciona en los medios. Greenpeace o los políticos que dicen que el oso polar se está extinguiendo debido al derretimiento del hielo en el Ártico. Pero de hecho, la población de osos polares ha aumentado de 6.000 a 8.000 en 1933 a 30.000 a 50.000 en la actualidad. Esto no se discute. Pero ahora dicen que el oso polar se extinguirá en el año 2100 como si tuvieran una bola de cristal mágica que puede predecir el futuro. De hecho, el invierno pasado en el Ártico se produjo una expansión de hielo superior a los años anteriores y la Antártida estuvo más fría durante el último invierno que en los últimos 50 años. Y es curioso como al día de hoy siguen insistiendo con esta tesis del calentamiento global antropogénico. Él considera que hay un control político con el apocalipsis ambiental, ya que dijo que la población humana siempre ha sido vulnerable a las personas que predicen la fatalidad con historias falsas. Es decir, la población en general suele tomar como grandes mesías a estos grandes alarmistas, sean de cual sea el tipo de signo político que lleve. También ha puesto como ejemplo a los aztecas que arrojaron vírgenes a los volcanes o a los europeos y estadounidenses que quemaron mujeres como brujas durante 200 años. Que por cierto, esto también desminta un poco ese mito de la leyenda negra que era la iglesia católica que cazaba a las mujeres. Estamos viendo que estos países no eran precisamente católicos. Ya para no extender tampoco tanto el bloque, quiero remarcar algo que me parece fundamental. Allende de esta exposición que hizo Patricumor respecto al autodesprecio que tiene los humanos sobre sí mismos ahora que se pliegan a las engendras ecologistas, que es en torno al CO2 y al calentamiento global. La gran mantra ecologista es que el mundo se calienta, sin embargo, y dice, el registro muestra claramente que el mundo se ha estado calentando desde hace aproximadamente 400 años. Particularmente en el año 1700 se empiezan a registrar los cambios en alza del clima. 150 años antes de que usáramos combustibles fósiles, explica Patricumor. En el año 1700 fue el apogeo de la pequeña edad de hielo que fue muy fría y provocó malas cosechas y hambres. Antes de eso, alrededor del año 1000 d.C. fue el periodo cálido medieval cuando los vikingos cultivaron Groenlandia. Antes de eso, alrededor del año 500 d.C. fue la edad media y antes de eso fue el periodo cálido romano cuando hacía más calor que hoy y el nivel del mar era uno o dos metros más alto que el de ahora. Es decir, la teoría de que el mar sube y la temperatura sube culpa del CO2 y la contaminación del capitalismo, que el capitalismo contamina, sí. ¿Qué ha cambiado el clima? No, el clima cambia por efectos naturales propios de la vida en el planeta, sino como se explican estos saltos mucho más abruptos que el actual en tiempos preindustriales. Dice Patrimur, muchos creen que el CO2 es la principal causa del calentamiento, pero el CO2 es invisible por lo que nadie puede ver lo que está haciendo y esta mayoría son principalmente científicos pagados por políticos y burócratas, medios que aparecen en los titulares o activistas que ganan dinero. El resto es público que cree esta historia a pesar de que en realidad no pueden ver lo que están haciendo con el CO2. Mur proporcionó un gráfico de temperatura muy complejo que yo lo he citado en el tomo 2 de mi próximo libro, no lo puedo mostrar aquí porque estamos en un espacio radial, pero sí, ya para concluir, quiero rescatar lo que él sí sostuvo al respecto a las energías. Estoy seguro de que los agricultores de invernadero están poniendo más CO2 en su invernadero y hasta el doble y el triple de lo que hay hoy en la atmósfera. Esto se debe a que si todas las plantas que crecen al aire libre en la atmósfera natural carecen de CO2 y esto es lo que impide crecer más rápido, deben solucionar tal situación. Vuelve a decir luego respecto a la energía solar eólica. La energía solar eólica son muy caras y muy pocos fioles. Recuerden que ya en este espacio radial hemos hablado del conflicto que se generó en California, en Texas, en Alemania, todo a raíz, y particularmente en Alemania, de la ruptura del Nord Stream 2 a raíz de la guerra presente en los países que involucran a Ucrania y Rusia. Él dice, es casi como una enfermedad mental que a tantas personas les hayan lavado el cerebro para pensar en países enteros que pueden ser despojados con estas tecnologías. Creo que la energía eólica y solar son parásitos de la economía en general. Es decir, empobrecen más al país que si se utilizan en otras tecnologías más confiables y menos costosas. Pero todo esto se hace siempre en nombre de las políticas ecológicamente amigables. Entonces, ¿con qué cierro? Que estamos viendo que millones de personas cada vez pagan más por esas energías verdes, mientras que unas pocas ganan millones de dólares, marcos, libras. Similar a un esquema Ponzi en los mezcados bursátiles. Requieren de vastas áreas de tierra, no están disponibles la mayor parte del tiempo, requieren energía confiable como la nuclear, hidroeléctrica, carbono, gas natural para sostener una economía, pero apuestan de repente a una energía verde que es por demás inestable. ¿Por qué quise traer a colación el bloque en torno a Patrick Moore y la gran estafa que es Greenpeace? Porque no lo estoy diciendo yo de tractor histórico del ecologismo, lo estoy diciendo quien fuese uno de los fundadores de Greenpeace. Alguien que está hablando de conocimiento directo de lo que es el manejo interno de una de las ONGs que más ha promovido el ecologismo y que más daño ha hecho Occidente. Por eso espero que sirva para abrir más de un ojo el día de hoy. Sin más dilaciones caballeros, muchísimas gracias por su atención. Gracias.